bienvenidos a este capítulo de historia to check away ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis este material pertenece a nuestra sección preparando la ebau para la web y canal de youtube aprendo en casa región de murcia comenzamos el vídeo de hoy es el primero que dedicamos al tema 14 la dictadura de primo de ribera en el que vamos a ver el primer apartado en el que analizaremos el golpe de estado de este general y la primera etapa de su dictadura conocida como el directorio militar pues bien el 13 de septiembre de 1923 el general primo de ribera se levanta contra el gobierno un día después se publica en el diario abc el manifiesto con las causas por las cuales se ha levantado os recomendamos visitar la web aprendo en casa región de murcia para ver un análisis de este texto que entra para la ebau el golpe va a triunfar en primera instancia por el silencio del rey alfonso 13 y posteriormente va a aceptar el levantamiento de miguel primo de ribera y le va a encargar que forme un gobierno bajo su mandato que será el directorio militar como podemos observar primo de ribera nos dice en su manifiesto que el levantamiento no es por su ambición personal sino por la necesidad de estabilizar el país se refiere primo de ribera a los acontecimientos como el fuerte enfrentamiento entre las nuevas corrientes comunista y fascista por un lado y por otro lado entre el liberalismo y la democracia también a la intensa conflictividad social y manifestaciones que se dan en españa por otro lado a la crisis provocada por el desastre de anual en marruecos por la falta de regeneración política también lo que dará lugar a la figura de miguel primo de ribera conocida como el cirujano de hierro de esta forma aparte del rey miguel primo de ribera contará con el apoyo de la burguesía y de la patronal por un lado y de las clases medias católicas por otro que estaban deseando esa estabilidad lo mismo que la opinión pública que silenció su opinión y permitió la evolución de la dictadura probablemente porque miguel primo de ribera se parecía muy poco a los dictadores europeos del momento mussolini y un ascendente hitler de manera que sólo el anarquismo y el comunismo se convirtieron en la verdadera y fuerte oposición al régimen dictatorial la dictadura tuvo dos etapas el directorio militar y el civil en primer lugar entre 1923 y 1925 tuvo lugar el directorio militar que era un gobierno formado exclusivamente por oficiales de alta graduación cuyas primeras medidas fueron la derogación de la constitución de 1876 y la disolución de las cortes con el propósito de tener el poder suficiente para pacificar el país utilizando mano dura las siguientes medidas fueron por un lado la aprobación de un estatuto municipal con el objetivo de descentralizar administrativamente el estado y evitar el caciquismo esto no se logró pues aunque se consiguió eliminar algunos caciques los militares que ocuparon sus puestos actuaron de una manera muy parecida y por otro lado una estricta censura y represión que afectó a líderes del movimiento obrero y nacionalista principalmente y que acabó con la libertad de expresión en españa ya que estaba prohibido manifestarse o criticar a la dictadura y tampoco hubo libertad de prensa a pesar de que inicialmente la burguesía catalana lo apoyó primo de ribera fue especialmente duro con los nacionalismos en cataluña por ejemplo confundió regionalismo con independentismo y tomó una serie de medidas contra ello como prohibir la señera o reducir el catalán exclusivamente al ámbito doméstico llegando a castellanizar el nombre de las calles o prohibiendo el himno el sega 2 que escuchamos de fondo todo ello consiguió el efecto contrario y lo que provocó fue que se aglutinarán en torno a francés maciá el grupo principal de la burguesía catalana y los republicanos provocando así que se pusieran en contra de alfonso 13 algo parecido sucedió en el país vasco donde primo de ribera llegó incluso a prohibir la publicación del diario haberli afín al partido nacionalista vasco por tanto podemos concluir que las medidas de primo de ribera contra el nacionalismo fueron bastante desacertadas para terminar debemos hablar del último gran acontecimiento del directorio militar la solución al problema marroquí en el llamado desembarco de alucemas pero eso lo veremos en el próximo capítulo de historia y take away por cierto antes de acabar os habéis dado cuenta de la gran cantidad de veces que hemos utilizado los símbolos de prohibición y censura en este vídeo dedicado a una dictadura quizá debamos reflexionar sobre ello bueno nos vemos muy pronto no 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 no